Hola, ¿cómo están? El siguiente relato es una gentileza del carrito literario. En un día muy especial para el carrito literario hemos elegido un cuento muy breve, así que los invitamos a que lo escuchen hasta el final, y tiene una moraleja. Cualquier parecido con la realidad presente o pasada del carrito literario, o de algunos de ustedes, no es pura coincidencia. No conocemos el autor del relato, lo hemos sacado de la web, pero creemos que les puede gustar. Acá va el relato y se llama La historia de los cangrejos. Había un pescador vendiendo cangrejos cerca de la playa. Tenía dos baldes, en donde reposaban los animales. Sin embargo, uno de los baldes estaba tapado, mientras que el otro no. Nadie reparó en este detalle hasta que una mujer se acercó para ver la mercancía y sintió curiosidad por la diferencia. Pensó que quizás los animales eran de distinta calidad. Entonces le preguntó al pescador sobre el porqué de esta situación. El vendedor le señaló el cubo de los cangrejos que estaba con tapa. Estos son los cangrejos japoneses, le dijo. Y señalando hacia el otro balde, añadió. Y estos son los cangrejos nacionales. La mujer no entendía. ¿Qué tenía que ver la procedencia con el hecho de que un balde estuviera tapado y el otro no? El pescador, que notó la confusión, se dispuso a explicarlo. Verá, los cangrejos japoneses se escapan fácilmente. Cuando uno de ellos trata de salir, los demás forman una cadena y le ayudan hasta que consigue huir. Por eso es necesario ponerle una tapa al balde. En cambio, los cangrejos nacionales, en cuanto ven que alguno trata de escapar, lo agarran y lo retienen para que no lo consiga. Moraleja. Saludos.